Bueno, y en este momento tan especial, con la visita tan mágica y melodiosa, con esas cuatro notas musicales en esa partitura llamada Marta, Marina, Mireia y Laura, con ese gran maestro Manolo, y este abrazo cariñoso en sentimiento de esa zagreña que realmente la alcaldesa, la Pepa, y esos rozaleños que también están presentes, tócale ahí lo que sepáis, troveras de Madre Tierra Andaluza. Yo hago poesía, yo hago poesía, que al momento me he inventado, y somos de Andalucía, y a mi sagra me ha arropado, y me ha brindado compañía. Pues yo estoy entretenida, pues yo estoy entretenida, con estos versos exquisitos, yo estoy muy distraída, este es el abrazo más bonito, que me han dado en toda mi vida. Le cantó Andalucía, le cantó Andalucía, como yo he prometido, le hago mi poesía, y esta noche me he sentido, como si fuera mi familia. ¡Ale, ale, ale! Nos hemos dado un repaso, nos hemos dado un repaso, y ahora mismo yo me atrevo, ahora que me hacen caso, de esta gente yo me llevo, su cariño y este abrazo. ¡Ale, ale, 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 a